Gracias. Gracias Vicky, gracias Pepe, gracias Luis, gracias a la parroquia, gracias a todas vosotras, vosotros. Bueno, sabéis que con esta charla doy inicio a un ciclo, a una serie de clases charlas de Cristología para la EF, la Escuela de Fe Adulta, y aprovecho la ocasión para honrar la memoria de Rafael Calvo y de Conchita, su esposa, y para saludar igualmente y agradecer a Ima, su hija, que tomó el relevo del proyecto de Rafael Calvo y de Conchita, la fe adulta. Bueno, pues para fundamentar esta fe adulta, entre otras muchas cosas, es importante conocer a Jesús. Y esta serie de charlas, esta será grabada aquí, en otras en otros lugares, y aprovecho también la ocasión para saludar muy cordialmente a todas las que y los que vayan a ver o a seguir esta charla en Internet. Bueno, pues esta serie de charlas tienen como objetivo aproximarnos a Jesús y conocerlo en clave, en paradigma de fe adulta. Jesús fue hace, vivió hace dos mil años, tantas cosas han cambiado en dos mil años. Lo que nos inspira en Jesús es el mismo Espíritu, el Espíritu no cambia, pero todas las formas que crea e inspira son nuevas cada vez. Y el Espíritu que movió a Jesús nos sigue inspirando a nuevas formas, a formas que sean razonables, vivibles, liberadoras. Hoy, en este tiempo y en este mundo, nuestros, lo que Jesús hizo en su tiempo, dejarse mover por el Espíritu e ir a innovar, eso lo tenemos que hacer nosotros también hoy, dejarnos mover por su mismo Espíritu, ser libres y liberar y llevar una palabra y una presencia de consuelo. Bueno, pues esta primera charla, entonces, le he puesto como título Jesús, su tierra, su tiempo, su familia. Es una primera aproximación. Es un marco cronológico, geográfico y más íntimo, familiar. Voy a apuntar en primer lugar, en primer apartado, unas claves de por qué hoy queremos y necesitamos conocer a Jesús para ser cristianos para ser cristianos de fe adulta, cristianas de fe adulta. Conocer a Jesús. ¿Por qué queremos conocer a Jesús? Bueno, pues indicó tres razones, unas cuantas, razones fundamentales. La primera razón es de tipo cultural. ¿Cómo y a quién no le interesa conocer a Jesús? Es la figura que más ha marcado, sin duda, nuestra historia y nuestra cultura, la del occidente cristiano al menos, pero por extensión la de todo el planeta en estos dos mil años. Vamos, Zaragoza es la historia de Empelar, pues por Jesús, y mañana celebramos fiesta, domingo, fiesta laboral, pues por Jesús. Y estamos en el año 2015, por Jesús, etcétera, 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 no tendría fin. Jesús ha marcado nuestra cultura, y eso es ya una razón para conocer, pues, quién fue este Jesús. No quiere decir que todo lo que se haya hecho en nombre de Jesús ha sido bueno. No. La historia del cristianismo, la historia de la iglesia, es una historia de luces y de muchas sombras también. Tantas cruzadas, inquisiciones, santos oficios, colonizaciones, en nombre de Jesús. Esa es nuestra historia. Pero tampoco se puede entender las gestas mejores y las vidas más humanas de estos dos últimos milenios sin conocer a Jesús que las inspiró. No hace falta que sean figuras conocidas. Por interés cultural. En segundo lugar, por un interés cristiano, directamente cristiano. Nosotros queremos, si queremos ser cristianos y cristianos de hoy, queremos conocer a Jesús. ¿Qué significó para él creer en Dios? Más allá de la imagen que no tiene por qué ser exactamente la misma que nosotros tenemos hoy. La imagen que nosotros tenemos hoy de Dios. ¿Qué significaba para él creer? ¿Qué era lo importante de creer? ¿Y qué es lo que quiso hacer? ¿Qué movimiento puso en marcha? Un movimiento, no un sistema de creencias o de códigos de conducta. No, un movimiento de liberación. Un movimiento de esperanza, de transformación. Eso puso en marcha. Nos interesa conocerlo. ¿Quiso Jesús fundar alguna iglesia? No. Nunca se le pasó por la cabeza. Fundar una estructura eclesial con jerarquías, con dogmas, con ritos, con sacramentos. Todo eso es un fruto y resultado de la historia. Está muy bien. Eso nos ha alimentado. Ahora, eso debe ir transformándose a lo largo del tiempo y según los lugares y las circunstancias para ser fieles al Espíritu que inspiró y movió a Jesús. A los cristianos nos interesa conocer lo que hizo y lo que fue y lo que enseñó Jesús. En tercer lugar, apuntaría también un interés espiritual más allá de lo religioso confesional. Las viraduranzas inspiran una vida humana y un modelo de mundo, de economía, de sociedad, de política inverso al que tenemos. Jesús inspira otra forma de mundo y de política y de sociedad. El sermón de la montaña inspira otra lógica, libre, liberadora. La libertad de Jesús, la comensalía de Jesús, la compasión sanadora de Jesús siguen siendo inspiradoras. Más allá de los esquemas y de las estructuras en instituciones religiosas confesionales. Bueno, de modo que por esas razones queremos conocer a Jesús. Una segunda pregunta. ¿Y cómo podemos conocer a Jesús? Porque al final se conoce lo que se ama, se conoce lo que se vive. ¿Cómo sabemos a Jesús si lo amamos entrañablemente y si vivimos lo que Él vivió? También conocen a Jesús en el fondo. Los que no leen el Evangelio ni saben la historia de Jesús, pero viven en el fondo lo que Él vivió. Pero tenemos también unas noticias históricas acerca de Jesús. Jesús fue un hombre histórico del que tenemos documentos históricos. Para conocer a Jesús es importante conocer esos documentos históricos. Tenemos unos cuantos historiadores romanos, por ejemplo, que nombran a Jesús. Plinio el joven, en el siglo II, dice, algunos aseguraban que habían dejado de ser cristianos. Afirmaban que todo su delito o todo su error se había limitado a reunirse habitualmente un día fijo antes del amanecer para cantar entre ellos alternativamente un himno a Cristo como a un Dios y a comprometerse por juramento, no ya a cometer algún crimen, sino a no meterse en robos, ni bandidajes, ni adulterios, a no faltar a la palabra dada, a no negar un depósito cuando se lo reclamaban. Después de ello, acostumbraban separarse para reunirse de nuevo a tomar un alimento, pero un alimento totalmente ordinario e inocente. Yo no he encontrado en ello más que una superstición absurda. Tácito, historiador romano, hablando de la historia de Nerón, que, para acabar con las habladudías del pueblo, iba diciendo que el incendio de Roma había sido obra de los cristianos, dice Tácito, hizo pasar por culpables y someter a tormentos muy refinados a esos que el emburgo llamaba cristianos y a los que hundiaba por sus acciones nejandas. Este nombre, cristianos, viene de Cristo a quien había entregado al suplicio el procurador Poncio Pilato bajo el Principano de Tiberio. Reprimida de momento, esa detestable superstición se extendía de nuevo, no solo en Judea, donde había tenido su origen en el mar, sino incluso en Roma, a donde afluye y encuentra clientela numerosa, todo lo que hay de más afrentoso y vergonzoso. Jesús, llamado Cristo, es un personaje histórico, y lo avalan estos historiadores o personajes romanos de la época, posteriores. Flavio Josefo es el autor, el historiador judío, pero que escribió la historia de los judíos y de la guerra entre judíos y romanos, desde el punto de vista romano. Hablando de la época de Jesús, dice, ¿por a qué tiempo apareció Jesús? Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atraja a muchos judíos y a muchos de origen griego, quiere decir, no judíos en general. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los hombres principales entre nosotros, se refiere a los judíos, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado, no dejaron de hacerlo. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Y en el Talmud, que es la recopilación por escrito de la tradición oral de los rabinos judíos, hace también en un texto una referencia a Jesús, que es importante. Dice, Jesús fue colgado en víspera de la fiesta de la Pascua. Cuarenta días antes, el helado había pregonado, lo sacarán para ser apedreado porque practica la magia, seduce a Israel y lo ha hecho espastar. El que tuviera algo que decir en su defensa, debe presentarse y decirlo. Pero si nada se aluce en su defensa, será colgado en víspera de la fiesta de Pascua. Bueno, esos son los documentos extra cristianos fundamentales, que certifican la existencia histórica de Jesús. Pero el documento fundamental para conocer al Jesús histórico son los libros que nos dejaron los propios cristianos. El comienzo del cristianismo significó un boom literario. Es enorme la cantidad de literatura producida por los cristianos, en este caso, casi nada por los cristianos, porque no se les dejaba escribir ni acceder a la cultura. Bueno, pues es enorme la cantidad de literatura producida por el movimiento cristiano. Muchos de esos libros se llaman libros apócrifos o evangelios apócrifos, docenas. Nos han quedado como evangelios canónicos, en los que la fe de la Iglesia se ha reconocido los llamados cuatro evangelios canónicos. Pero bueno, ¿por qué estos son canónicos y los demás no? Eso también es una decisión contingente de la historia. También hay razones. Muchas veces reflejan más verídicamente el talante y el mensaje del Jesús histórico. Pero otras muchas veces los demás libros llamados apócrifos fueron descartados simplemente porque no respondían a la fe de la Iglesia que resultó ser la que más poder e influencia y autoridad tenía entre las otras iglesias. Bueno, pues entonces nos quedamos como documentos fundamentales con los cuatro evangelios llamados canónicos Mateo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que pasa es que en estos evangelios hay muchas contradicciones. Y cogéis el evangelio de Marcos y el evangelio de Juan y no hay nada que se aparezca. Si se quitara del Evangelio de Marcos y de Juan el nombre Jesús y los nombres propios y alguien que no conoce esa literatura leyera ambos textos, seguramente no se le pasaría por la cabeza que está hablando del mismo personaje Jesús. Tan distinto es lo que cuentan y la manera como presentan a Jesús. Pero también entre los llamados sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas que cuentan más o menos las mismas cosas acerca de Jesús las cuentan de manera muy distinta. El Padre nuestro de Mateo no es igual, tampoco es tan distinto, pero no es igual al Padre nuestro de Lucas. Y las bienaventuranzas de Mateo son distintas a las bienaventuranzas de Lucas. Y Juan dice que Jesús subió a Jerusalén varias veces y los sinópticos dicen que subió solamente una vez cuando fue detenido y ejecutado. hay contradicciones. Hay contradicciones. Lucas dice que Jesús dijo los que no están contra nosotros están con nosotros y Mateo dice que dijo los que no están con nosotros están contra nosotros. Son cosas muy distintas. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Bueno, pues hay contradicciones. Hay un montón de contradicciones entre los Evangelios acerca de Jesús. Normal. Normal. Pero hay que tomarlo como normal. Es decir, hay que tomar como normal que la memoria de Jesús haya sido conservada y narrada de manera distinta para propósitos distintos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos poder hacer lo mismo. ¿Por qué tiene que haber hoy sólo una teología válida? ¿Por qué? Si las primeras teologías que conocemos que están en los Evangelios son tan distintas. Los rostros de Jesús de los Evangelios son muy distintos. ¿Por qué no puede haber hoy rostros de Jesús distintos? Cristologías distintas. ¿Y por qué no consecuencias prácticas que se derivan del Evangelio que sean distintas e incluso contradictorias? ¿Qué pasa? ¿Con que sean contradictorias? Si no nos hacemos daño. ¿Y si son cosas de interpretación de lenguaje, de esquemas mentales, ¿por qué no habría de haber hoy la libertad que existió al comienzo para contar y entender y decir a Jesús? Bueno, las diferencias entre los Evangelios nos hablan de eso. que Jesús tiene muchos rostros y que hoy cada uno ha de darle, ha de poder darle su propio rostro. No de manera totalmente arbitraria, no, pero sí con la libertad responsable para aplicar la inspiración evangélica en las diversas circunstancias de la manera que nos parezca más liberadora y más coherente con la cultura actual. Bueno, en este primer punto de conocer a Jesús diré todavía una palabra sobre ¿por qué es importante distinguir lo que es histórico de lo que no lo es en los Evangelios? En los Evangelios hay muchas cosas que no son históricas. ¿Os parece que es histórica la anunciación de Jesús? ¿Os parece histórico el relato de los Reyes Magos? ¿Os parece histórico que Jesús resucitara a los muertos? ¿O que se pareciera que se apareciera físicamente y que comiera carne o perdón pan y pescado con sus discípulas y discípulos después de haber muerto? Bueno, en los Evangelios eso está reconocido oficialmente por la Iglesia y en la Biblia en general y en los Evangelios en particular hay lo que se llaman generosos y no todo hay que leerlo a la letra. Eso está reconocido por la Iglesia en el año mil, por primera vez mil novecientos cuarenta se reconocieron los géneros literarios es decir que en la Biblia no hay que leerla a la letra que no hay que considerar histórico y como realmente acontecido todo lo que nos cuenta porque a veces hay géneros literarios que utilizan símbolos imágenes para decir otra cosa cuando hablan de ángeles o cuando hablan de resurrecciones o cuando hablan de lo que llamamos a menudo milagros bueno pues cuando hablan de Jesús en los evangelios igual hay cosas que sucedieron más o menos como están contadas hay una base histórica indudable pero después hay cantidad de detalles que no son históricos ¿por qué es importante distinguir lo que es histórico y lo que no? bueno pues por interés histórico a los historiadores les gusta el rigor ¿de acuerdo? esa es una razón pero una otra razón más importante para nosotros es para tener un criterio más fiable ¿qué pensó Jesús acerca y qué actitud adoptó ante la ley judía? eso es importante que yo sepa qué actitud adoptó Jesús ante la ley y qué libertades se tomó si se tomó libertades y si conculcó se influenció normas religiosas normas rituales ¿no? eso me importa a mí eso me inspira si Jesús fue libre su libertad me inspira hoy libertad me interesa me interesa a mí que postula adoptó por ejemplo ante la autoridad religiosa de la época o ante la autoridad política y cómo se situó ante los pobres ¿qué quería decir cuando dijo bienaventurados nosotros los pobres? eso me interesa a mí mucho eso me interpela a mí me inspira y quiero saber qué es lo que Jesús realmente estaba pensando cuando dijo esas bienaventuranzas no tal vez lo mismo que nos han explicado muchas veces y qué actitud adoptó por ejemplo ante los pecados del campo sexual es muy curioso que Jesús sea tan liberal y tan condescendiente con todo lo que tiene que ver el sexo lo contrario en la tradición de la iglesia se ha hecho nuevo con todo lo que tiene que ver con la sexualidad que eso se ha magnificado y se ha convertido en lo más importante pues el Jesús histórico no eso lo sabemos con certeza y así y así con muchos detalles de la enseñanza y de la vida de Jesús de todos modos de todos modos tampoco el criterio de la historicidad es definitivo por ejemplo si Jesús si sabemos con certeza histórica y tal vez se pueda decir que Jesús prohibió el divorcio eso significa que el divorcio tenga que seguir estando absolutamente prohibido siempre la historicidad tampoco es el criterio último Jesús es un hombre de su tiempo es un hombre de su tierra de su cultura y tiene su imagen de Dios lo inspirador de Jesús no es lo que exactamente dijo y que la historiografía consigna sino lo que el espíritu que le movía y lo que nos inspira hoy por eso más que la historicidad rigurosamente tomada lo que nos importa de Jesús es su estilo su talante su movimiento su inspiración su espiritualidad y la espiritualidad es libre donde está el espíritu está la libertad como bien formuló Pablo una libertad que nos hace más hermanas y hermanos que nos hace más solidarias solidarios más responsables pero desde una auténtica y profunda libertad de las hijas y de los hijos de Dios esa misma libertad tenemos que ejercerla y encarnarla respecto de los aspectos históricos de la vida de Jesús bueno esto como un marco muy general sobre el conocer a Jesús segundo punto el tiempo de Jesús o mejor la tierra de Jesús primero la tierra de Jesús sabéis que Jesús es un judío galileo de hace dos mil años palestino árabe judío lo que queráis palestina en la encrucijada de Asia de África y de Europa y de Europa esas fronteras son creadas por los poderes militares en buena parte una tierra de paso de muchas culturas de muchas religiones caravanas y ejércitos peregrinos y emigrantes y lo sigue siendo de esa tierra es Jesús y en esa tierra Jesús se movió fundamentalmente entre tres lugares que son Nazaret Cafarnaum y Jerusalén casi toda su vida la pasó en Nazaret Nazaret una aldea la montaña de Galileo de unos mil dos mil habitantes gente humilde campesina entre ellos vivió Jesús toda su vida oculta y fue uno más uno más fue un perfecto desconocido a lo mejor fue incluso como somos todos un gran desconocido para sí mismo y llegado un momento deja Nazaret deja su familia deja su oficio y se va a Cafarnaum también en Galilea junto al lago el lago fue muy importante en el último año y medio o dos años de la vida de Jesús en los que dejó Nazaret y se estableció en Cafarnaum tal vez en la casa de Simón Pedro pero haciendo vida itinerante y era como el lugar de donde partía en sus caminos de itinerancia sobre todo entre los pueblos y aldeas del norte de Palestina Galilea de modo que primero Nazaret luego el año y medio o dos años últimos de su vida Cafarnaum junto al lago de Tiberias y al final Jerusalén ese es el marco geográfico y hablando del marco geográfico y hablando de Nazaret Jesús ¿dónde nació? ¿en Nazaret o en Belén? ¿en Belén o en Nazaret? pues bueno no creo que os vaya a escanalizar excesivamente si os digo que probablemente Jesús nació en Nazaret toda la tradición evangélica coincide en afirmar que Jesús procedía de Nazaret y le llaman Nazareno califican a Nazaret en los evangelios como su pueblo era de Nazaret y Felipe en el evangelio de Juan dice a Natanael hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés es Jesús el hijo de José el de Nazaret hay dos tradiciones solamente el de el capítulo segundo de Mateo y el capítulo segundo de Lucas que dicen que nació en Belén ¿sabéis? toda la historia del nacimiento está legada en el imaginario cristiano tradicional a Belén pero ¿por qué Mateo y Lucas sitúan el nacimiento de Jesús en Belén en esas historias que son todas ellas legendarias en los primeros dos capítulos de Mateo y los dos primeros capítulos de Lucas ¿por qué sitúan el nacimiento de Jesús en Belén? pues muy probablemente es un género literario es una ficción teológica como dice un autor ficción teológica e interpretación posterior porque es una forma de decir que Jesús es el Mesías esperado según la creencia judía David el primer rey judío después de Saúl que había creado en la dinastía monárquica judía había procedía de Belén David era de Belén y el Mesías iba a ser hijo de David luego tenía que ser de Belén decir que Jesús es de Belén es como decir es el Mesías es el hijo de David pero históricamente muy probablemente Jesús nació en Nazaret lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos que seguir sintiendo pues la misma ternura y la misma emoción ante el Belén y seguir poniendo el Belén en Navidad y seguir emocionándonos cuando escuchamos Belén y cuando pronunciamos Belén San Francisco el creador de los Belénes cuenta la historiografía legendarizada también por supuesto que en aquel primer Belén que construyó Belén viviente en Grecho pues él leyó el Evangelio y que cuando pronunciaba Belén era como si se le derramara miel en los labios de la dulzura que podía al pronunciar ese nombre pero bueno pues eso es la violencia y no tiene por qué ser la historia muy probablemente Jesús nació en Nazaret paso a un tercer punto el tiempo de Jesús el tiempo de Jesús hace dos mil años un tiempo comprendido en una época de sangre y lágrimas que va desde el 160 antes de Cristo el levantamiento de los Macabeos la guerra de los Macabeos contra el poder sirio seleucida hasta la última rebelión judía de Bar Córdoba que fue ahogada y aplastada en sangre por el poder romano en el año 130 después de Cristo entre esos dos extremos la historia de Palestina fue una historia muy trágica el tiempo propiamente de Jesús los 30 años de vida de Jesús los 36 años de vida de Jesús pues son relativamente tranquilos pero se sitúa en un marco muy violento y trágico fue un tiempo en que los campesinos de Galilea vivían una época de gran endeudamiento no podían pagar los impuestos los pequeños terratenientes estaban obligados a vender sus tierras y hacerse arrendatarios los arrendatarios estaban obligados porque no podían pagar las rentas a dejar de ser arrendatarios y convertirse en simples jornaleros asalariados o casi esclavos esa es la historia una historia de mucha pobreza de miseria creciente de deudas impagables ¿por qué deudas impagables? porque los reyes herodianos vasallos del emperador romano doblaron los impuestos para poder financiar lo que diríamos pues la burbuja inmobiliaria en la época que eran grandes construcciones círculos hipódromos y templos en honor de Roma ¿quién cargó con todo el peso? los campesinos y los pescadores de Galilea y de Judea bueno y hablando del tiempo de Jesús otro apunte ¿cuándo nació Jesús? Jesús nació el año cero hoy es 2015 pensando que Jesús nació en el año cero pero lo del año cero es seguramente un error de cálculo de un monje Dionisio del siglo VI que entendió a la letra Lucas 3.1 y Lucas 3.23 en Lucas 3.1 se nos dice que en el año 15 del reinado del emperador Tiberio apareció Juan Bautista y enseguida aparece Jesús en el capítulo 3 versículo 23 nos dice Lucas un día no en el capítulo 3 versículo 23 se nos dice cuando Jesús comenzó su ministerio después de ser bautizado por Juan Bautista tenían unos 30 años pues Dionisio el monje Dionisio entendió que Jesús tenía exactamente 30 años que su ministerio público duró 3 años seguramente duró menos y que por lo tanto restando 30 años al año 15 año tal de la fundación de Roma ahí situó el año cero lo que pasa es que eso no cuadra con lo que conocemos de la cronología de la época porque los evangelios nos dan indicios de que Herodes el Grande estaba todavía vivo cuando Jesús nació y Herodes el Grande murió en el año 4 antes de nuestra era es decir Jesús posiblemente nació entre el año 4 y el 6 antes de nuestra era y empezó su ministerio cuando tenía aproximadamente pues entre 34 y 35 años y murió a los 35 o 36 años esa es la cronografía hoy más fiable de Jesús la fecha más clara es la de la muerte Jesús murió en el año 30 pero como nació en el 4 o 6 antes de nuestra era pues tenía entre 34 y 36 años cuando murió es decir tampoco es verdad desde un punto de vista histórico y literal que Jesús murió a los 33 años es una aproximación eso es porque Dionisio el monje entendió que unos 30 años eran 30 años exactamente bueno sigo adelante paso al apartado 4 una palabra sobre la familia de Jesús hemos dicho una palabra sobre el tiempo sobre la tierra de Jesús tierra de Jesús le llamamos tierra santa todas las tierras son santas tu tierra es santa la mía es santa somos tierra santa una palabra sobre el tiempo de Jesús todos los tiempos son también tiempos de Dios tiempos del Espíritu hemos de hacer que sean tiempos en los que el Espíritu se hace presente se encarna y renueva y libera y transforma como hizo en Jesús bueno pues una palabra también sobre la familia de Jesús Jesús es de una familia como todos somos de una familia Jesús es de una determinada familia la familia hoy es muy distinta a lo que era el tiempo de Jesús y es normal que lo sea y como era la familia de Jesús pues diríamos se diría es lo que se dice normalmente la familia de Jesús era Jesús José y María pues a lo mejor seguramente la familia de Jesús era mucho más numerosa ¿no? mucho más numerosa Jesús Jesús nació creció aprendió a ser persona humana a ser creyente aprendió a hablar la lengua aprendió a leer las escrituras y aprendió a soñar otro mundo posible y necesario en esa familia diré una palabra sobre algunos aspectos de esa familia en primer lugar el nombre Jesús le pusieron por nombre Jesús sus padres Jesús significa como sabéis Dios ayuda o Dios salva es el nombre de Jesús y es todo lo que es Jesús y es todo lo que es también nuestra vocación ser sanación salvación ayuda proximidad cercanía para las personas con las que nos encontramos en la vida Jesús era un nombre muy común en tiempo de Jesús Flavio Josejo nos da 20 personajes distintos que se llaman Jesús Yehoshua y en tiempo de Jesús diez personajes distintos de los que nos habla Flavio Josejo que se llaman de esa misma manera Jesús Yehoshua pero otros nombres de la familia del entorno inmediato de Jesús son también significativos su padre se llama José como el patriarca su madre se llama Miriam María como la hermana de José sus hermanos se llaman Jacobo Santiago Simón Judas José después hablaremos de los hermanos de Jesús es decir son todos nombres que pertenecen a los personajes de la antigüedad judía de los patriarcas judíos eso nos indica algo muy importante acerca del clima que se respiraba en la familia de Jesús los nombres expresan un clima ¿qué clima? pues expresan que en la familia de Jesús se soñaba en el tiempo idealizado de los patriarcas se soñaba en recuperar la personalidad la identidad la libertad la liberación que pensaban que sus antepasados los patriarcas habían tenido Jesús pertenece a una familia que tiene un gran sentimiento de deseo de recuperar la identidad y la liberación judía frente al poder romano eso lo revelan los nombres de la familia de Jesús la familia de Jesús le dio a Jesús su cultura ¿qué cultura? en el tiempo de Jesús el índice de alfabetización del imperio romano era aproximadamente entre el 5 y el 10% todo el resto analfabetos y Jesús Jesús es un judío entre los judíos la alfabetización ya tenía en esa época ya tenía desde antes unos índices muchísimo más altos y Jesús casi con toda seguridad fue alfabetizado sabía leer los padres José no las madres y a los hijos no a las hijas enseñaban a leer y a escribir a leer la Torah y por lo tanto a escribir y Jesús seguramente casi con toda certeza se puede decir como primogénito que era como el mayor de la familia pues fue instruido con un interés especial por su padre José para que supiera leer y de hecho los evangelios nos muestran a un Jesús que conoce muy bien las escrituras y es capaz de explicarlas Jesús seguramente sabía por supuesto hablaba el arameo que era la lengua hablada por el pueblo pero seguramente conocía también el hebreo necesario para entender la Torah lo que llamaríamos en el antiguo testamento en la lengua en que fue escrita y sigue estando escrita que es el hebreo que es como el latín respecto del español o castellano y posiblemente Jesús sabía también el griego necesario para entenderse con los que hablaban griego y los que hablaban solo griego que eran muchos incluso en Jerusalén de modo que no era un gran letrado no era un rabino formado en esa escuela universidad pero Jesús no era un analfabeto aparte del genio innato y el don de la palabra y la inteligencia natural que tiene Jesús que son muy grandes notorias Jesús fue instruido con una dedicación especial por parte de su padre José voy a decir también una palabra sobre la sobre los hermanos de Jesús hablando de la familia de Jesús ¿cómo es esto de los hermanos de Jesús? la sola pregunta puede escandalizar a muchos los evangelios y todo el nuevo testamento están llenos de textos y de referencias a los hermanos de Jesús no es una invención moderna os voy a leer algunos de esos textos en primer lugar Flavio José un historiador muy muy fiable un poco posterior a Jesús cuenta cómo lapidaron a Santiago hermano del Señor llamado Cristo Santiago Santiago el de Santiago de Compostela no no hay tres Santiago el Santiago el el mayor que sería el de Compostela el hermano de Juan Santiago el de Alfio y otro Santiago el hermano de Jesús del que habla aquí José y del que habla en Pablo en seguida os leo otros textos el hermano un hermano de Jesús se llamaba Santiago que fue el jefe de la iglesia de Jerusalén por encima incluso de Pedro aunque no era de los doce dos Santiago el hermano de Juan y el de Alfio pertenecen al número de los doce llamados apóstoles pero este tercer Santiago que es el más importante y el que más poder tuvo en la iglesia de Jerusalén no es de los doce pero es el que más poder tuvo es el hermano de Jesús el ser hermano de Jesús tuvo que ver en que fuese el presidente de la iglesia de Jerusalén seguramente Pablo en 1 Corintios 9 5 dice no tenemos derecho a que nos acompañe una mujer cristiana lo mismo que los demás apóstoles los hermanos del Señor y el mismo Pedro los hermanos del Señor varios de los hermanos de Jesús pertenecieron luego al movimiento cristiano Santiago fue el jefe de la iglesia de Jerusalén y a Judas otro de los hermanos de Jesús es que Marcos nos da por lo menos cuatro nombres propios de hermanos de Jesús Santiago o Jacob Judas José y Simón o Simeón y dice sus hermanas es decir más de una Jesús tuvo por lo menos cinco hermanos por lo menos nos lo dice Marcos pero si vamos con Santiago el hermano y con las referencias a los hermanos en Gálatas 1.19 dice también Pablo no había ningún otro apóstol fuera de Santiago el hermano del Señor y en Marcos 3.31 se dice llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron de mar y en Juan en el Evangelio de Juan 2.12 se dice después Jesús bajó a Capernaum acompañado de su madre sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos cuarenta días también en 7.3 sus hermanos lo dijeron y en 7.5 sus hermanos hablaban así porque ni siquiera ellos creían en él y en 7.10 cuando sus hermanos se habían marchado ya a la fiesta fue también Jesús y en los hechos de los apóstoles en 1.14 se dice todos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres con María la madre de Jesús y con los hermanos de éste de modo que la frecuencia y la humanidad es apabollante se habla de los hermanos y de las hermanas de Jesús claro muchas o muchos de vosotros ya estaréis pensando sí pero al decir hermanos no quería decir porque realmente hermanos sino primos esa es una teoría tardía la de San Jerónimo siglo IV hasta el siglo IV no nadie tuvo dificultad ninguna en decir que Jesús tuvo hermanos incluso hermanas por lo menos dos San Jerónimo dijo no eran primos porque en arameo con la misma palabra se dice hermano y primo sí pero los evangelios no están escritos en arameo sino en griego y en griego hay dos palabras muy distintas para decir hermano a de Fons y para decir primo a Nersios sí pero es que los evangelistas no sabían mucho griego y no, no los evangelistas Marcos no domina mucho el griego pero Lucas es un gran escritor griego y cuando dice hermano es Adelfos y Adelfos es hermano no primo pero es que Pablo conoce muy bien el griego muy bien el griego era de cultura helenista y dice hermano y para él Adelfos es hermano no primo y para decir primo aunque no es de Pablo en la carta a los colosenses se dice primo a Nersios de modo que esa teoría de Jerónimo de San Jerónimo no parece que sea nada otra teoría también en el siglo cuarto es decir muy posterior la del monje Epifanio dice bueno no eran propiamente hermanos de San sino hijos de un matrimonio anterior de María no perdón de un matrimonio anterior de José hijos de un matrimonio anterior de José eso ligado a que a San José se le ha representado siempre como muy mayor otra teoría que no tiene ningún fundamento dicen los exégetas histórico críticos de modo que os leo la conclusión a la que lleva pues un exégeta católico muy moderado que en fin es el menos extremista en todos estos asuntos pero escribe en el Nuevo Testamento no existe ni un solo caso donde indiscutiblemente hermanos ni siquiera hermanastro mientras que hay abundantes ejemplos donde tiene el sentido de hermano con sanguíneo lo más lógico es pensar que Jesús tuvo hermanos de sangre y hermanas de sangre algunos de cuyos nombres conocemos por lo menos cuatro ahora y con esto donde queda la virgenidad perpetua de María si vamos a tener un tiempo para las preguntas lo dejamos donde queda la virgenidad perpetua de María el dogma posterior el siglo IV también Nicea dice María fue virgen antes durante el parto y después del parto que alguien sea virgen durante antes y después del parto todavía se puede entender pero que sea virgen en el parto es decir que Jesús que María dio a luz a Jesús como dice la fórmula documática sin cascar ni romper bueno pero eso es eso hay que entenderlo así a la letra parece yo no me entiendo a la letra eso de que María fuese virgen no por supuesto al dar a luz a Jesús si allí se rasgaran las carnes de María y hubo dolor y sangre esto es lo que escriben muchos santos padres en los primeros siglos para afirmar la real humanidad de Jesús como tú como yo como todos pero ¿os parece que María sería más meritoria si nunca hubiese tenido ninguna relación sexual? esto pertenece a otro mundo no el nuestro aunque mucha gente todavía hoy o muchas de vosotras o vosotros todavía hoy podáis seguir pensando así y si os parece coherente con nuestra visión del mundo pensar así seguid pensando pero yo creo que debe haber libertad para pensar y entender esto de otra forma y para pensar que la relación sexual no solamente es buena sino que es muy buena muy buena según el dato de la creación vio que era muy buena lo malo de la creación sexual es cuando nos hacemos daño igual que lo malo de la comida es cuando nos atragantamos o lo malo de ver vino es cuando nos intoxicamos pero de ahí a pensar que María sería más madre de Jesús y que sería más tierra carne donde se encarnó el espíritu y la humanidad y la divinidad la bondad la libertad la liberación por ser biológicamente físicamente virgen yo creo que ese salto no se debe dar al menos no creo que sea justo obligar a que todo el mundo tenga que seguir manteniendo a la letra la creencia de la virgenidad perpetua de María y seguir pensando que los hermanos de los que todo el Nuevo Testamento nos habla aparte de Flavio José haya que entenderlos contra lo que la gramática y la historia nos dice como primos bueno entonces paso al último punto perdonadme que me estoy prolongando hijo de madre virgen Jesús hijo de madre virgen otro punto sumamente sensible de la fe y de la discusión teológica muchos cristianos y cristianas han dejado de creer en la concepción y el nacimiento virginal de Jesús y por lo tanto de la virginidad fisiológica de María Jesús tuvo que ser concebido sin espermatozoides paternos ¿tiene algún sentido seguir pensándolo hoy con la nueva antropología de la sexualidad mucho más positiva que no es esa visión tan negativa tan mal que el cuerpo es mal y sobre todo la sexualidad es mala que nos ha obsesionado y que sigue todavía condicionando tanto tanto y tan mal el discurso y la posición de la iglesia respecto de todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la homosexualidad y los métodos anticonceptivos pensad que hemos estado marcados por la enseñanza de San Agustín de que toda la relación sexual es mala salvo si sirve para procrear exactamente lo contrario de lo que él como maniqueo había pensado que es que las relaciones sexuales son buenas si no procrean esto pensó como maniqueo como dio como luego traducirse cristiano digamos católico le dio la vuelta al discurso y a la lógica y dijo toda relación sexual es mala salvo si es para procrear pues bien voy a dar también aquí rápidamente unos datos en primer lugar estrictamente hablando del nacimiento y de la concisión virginal de Jesús sólo se habla en dos versículos en todo el Nuevo Testamento Mateo 1.18 y Lucas 1.35 en segundo lugar esta no es la tradición más antigua la tradición más antigua es la de Pablo y la de Marcos que no aman para nada del nacimiento virginal de Jesús es decir que Jesús no fuese hijo ni José ni Marcos ni Pablo ni Juan conocen esa tradición en tercer lugar y en consecuencia no es una creencia unánime la creencia en la concepción y nacimiento virginal de Jesús no es unánime es minoritaria y es posterior es minoritaria y es posterior es decir había muchas iglesias las de Pablo las de Pablo las de Marcos las de Juan que no creerían en la concepción y nacimiento virginales de Jesús algunos aducen dos textos de Marcos y de Juan en uno de ellos se dice no es este el carpintero el hijo de María ¿por qué no dice el hijo de José? que sería lo normal bueno pues tal vez lo dice pues porque José había morir y no porque José anciano la media de edad de aquella época es de 30 años la cosa es seguramente mucho más sencilla hay que tener en cuenta que la antigüedad y también la Biblia es muy común decir para decirte un personaje es muy importante decir que fue hijo de madre mía era la forma habitual de decir que alguien es un personaje importante y esto sucede en la Biblia no se habla en la Biblia propiamente de nacimientos virginales pero sí de nacimientos extraordinarios por ejemplo de Isaac Sansón Samuel Juan Bautista son hijos de madre estéril fueron hijos de madres estéril pero Filón ya deja en realidad contemporáneo de Jesús habla en sí de nacimiento original de algunos personajes bíblicos es decir que era el lenguaje habitual de la época atribuir el nacimiento original a determinados personajes importantes y esto fuera de la Biblia es también muy conocido y está muy extendido grandes personajes de la historia de las religiones Búho Krishna el descendiente futuro de Zoroastro a los que se atribuye nacimiento milenado o personajes de la mitología grecorromana Perseo Rónomo etcétera o reyes de Egipto de Grecia de Rónomo los faraones son hijos de Madre Virgen Alejandro Manolo es hijo de Madre Virgen Augusto es hijo de Madre Virgen filósofos y pensadores religiosos Platón es hijo de Madre Virgen Apolonio de Tiana es hijo de Madre Virgen hay cantidad de personajes de los que se dice que fueron hijos de Madre Virgen pero que quieren decir no físicamente hijos de Madres Virgen sino personajes excepcionales es el género literario para decir para acentuar la importancia histórica teológica religiosa lo que sea de ese personaje y para terminar ¿qué es lo que realmente quiere decir el motivo de la virginidad de María? no algo físico biológico la fe no tiene que ver con datos históricos con datos geográficos ni datos biológicos cuando decimos el credo no nos referimos a nada de lo que las diversas ciencias sea la historia o sea la biología o sea la geografía puedan probar y determinar se refiere a otro plano y la virginidad no se refiere la virginidad de la que hablan los evangelios y de la que habla la fe no se refiere al plano fisiológico es irrelevante que alguien sea físicamente virgen felibre o no lo sea es irrelevante la cuestión es si vive con dignidad con libertad con fraternidad y solidaridad esa es la cuestión y sabéis que quiere decir religiosa y teológicamente virginidad pues virginidad significa en primer lugar autonomía libertad es una forma de decir en una época en la que el patriarcalismo dominaba también dominaba hoy en buena parte pero entonces virginidad era para decir no vivía sometida al poder patriarcal del varón virginidad es libertad y virginidad es también disponibilidad y virginidad es autenticidad pureza del corazón virginidad no tiene que ver pues con algo biológico y físico virginidad significa libertad significa autenticidad entereza significa disponibilidad disponibilidad para el espíritu que actúa y que encarna lo divino lo sagrado la vida en nosotros y no tiene nada que ver que haya relaciones sexuales o no los haya la cuestión es que las relaciones sexuales cuando las hay sean humanas dignas liberadoras sanas sanadoras y cuando no las hay por lo que sea eso se viva también de manera sana libre liberadora bueno pues al decir jesús hijo de madre virgen al decir maría virgen nos estamos refiriendo yo me estoy refiriendo no a una virginidad física sino a esta otra virginidad teológica hecha de libertad no sumisión hecha de autenticidad y hecha de disponibilidad no ser razón apertura bueno y yo creo que con esto se termina que hoy debiéramos poder entender de esta forma la virginidad de jesús y todo lo que tenga que ver con la sexualidad hoy he dicho la virginidad de jesús la virginidad de maría también el celibato de jesús si lo fue tampoco de eso no hay certeza histórica absoluta pero es irreleable que jesús tuviese o no relaciones sexuales lo pensáis a mí no me importa que las tuviera lo que me importa es que si jesús tuvo una pareja tuviese relaciones de respeto de igualdad de dignidad y de ayuda mutua y si no las tuvo que fuese por una entrega más entera más libre y más disponible a su proyecto de predicar y anunciar el reinado y la liberación de dios para todas para todos esa es la virginidad que confesamos de maría no la virginidad física esa es la virginidad a la que estamos llamadas y amados todos no la virginidad física bueno bueno pues con esto termino este tema introductorio de hoy perdonad que me haya comandado tanto yo no sé si tenemos todavía algunos minutos para preguntas yo soy un gran estudioso de la vida de jesús he asistido a muchas conferencias y le quiero felicitar porque no he oído nunca jamás a nadie con la valentía que usted nos ha explicado esta historia estoy totalmente de acuerdo con usted en casi todo tengo alguna pequeña duda que es lo que le quiero consultar y es por ejemplo Plinio y los demás que ha citado sí con Pablo José Flamio 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 no estoy de acuerdo en que cite a Jesús porque yo creo que sí quedo cita pero es un añadido posiblemente será un añadido de San Juan pero de de Jesús eso no tiene personal creo que es un añadido a la a la obra de él y otra cosa cuando María quedó en cinta no convivían con José o con San José el matrimonio en aquella época ya sabe usted bueno todos sabemos que se hacía una especie de pacto y luego durante un año vivía carando con la mujer con su familia el hombre con su familia en ese tiempo María estaría preparando la juan para irse a vivir con él y estando él la admitía en su casa cuando realmente el matrimonio tenía lugar ella estaba en cinta antes de ir a vivir con José parece ser bueno sobre esta cuestión ese es el relato que podemos pensar que es intencionado y construido que nos presenta Mateo ni siquiera Lucas indirectamente Mateo directamente no hay por qué pensar que históricamente fuera así es decir que antes de convivir en ese tiempo estaban comprometidos pero no convivían María hubiese quedado en cinta yo desde mi punto de vista en el caso de que así hubiera sido es decir que antes de convivir María hubiese quedado en cinta quedó en cinta de José o de algún otro varón en la literatura judía también hay una referencia no en la literatura judía sino en un en un autor en un filósofo griego hay una referencia a que Jesús fue hijo de un soldado romano pantera y tal no hay ninguna base para pensar que eso haya sido así yo puedo pensar que normalmente con toda naturalidad pienso que Jesús y María José y María pues concibieron a Jesús conviviendo ya aunque no sabemos la historia de la infancia de Jesús no la conocemos en absoluto y menos la historia de de cómo se comprometieron y empezaron a convivir José y María y tampoco pensemos que las relaciones sexuales eran tan mal vistas como nosotros las vemos hoy al contrario entre los judíos estaban mal vistas fuera del matrimonio pero en una pareja comprometida no y respecto de la cita de Flavio José hay dos citas de Flavio José el testimonio flaviano he leído la que es auténtica no he leído la otra que si es una interpolación cristiana pero la que he leído si es auténtica de Flavio José no hay ninguna duda respecto de la historia y de la veracidad textual de ese texto en un momento ha dicho que era el primogénito sobre eso hay un dato y segunda pregunta en algún momento también se ha referido a los doce como si fuese el doce hay que interpretar como si fuese el doce o es un número Jesús fue el primogénito de eso Lucas lo dice expresamente tampoco es una razón absoluta para pensar que Jesús fuese el primer hijo pero es lógico pensar que fue el mayor de los hermanos y hermanas en el segundo lugar los la cuestión de los doce parece históricamente seguro que Jesús entre otros gestos y acciones simbólico proféticas que hizo está también el nombramiento de doce el recuerdo de los doce hijos de Jacob aquella historia de los patriarcas de los antepasados de los orígenes odios que tan internalizada e idealizada tenían por lo que hemos visto a través de los nombres en la familia de Jesús Jesús de alguna forma quiere recuperar la totalidad de las doce tribus que es algo imaginario totalmente imaginario en la reconstrucción de la historia bíblica de la antigüedad judía poco tiene que ver con la historia de Abraham y de Isaac y de Jacob eso es una reconstrucción judía pero Jesús se la creía y de alguna forma él quería recuperar esa identidad de la totalidad de las doce tribus y recuperar la liberación también política del poder romano y como gesto profético simbólico de esa totalidad liberada del pueblo de Israel de las doce tribus Jesús hizo el gesto de nombrar doce apóstoles representantes de las doce tribus es decir de la totalidad liberada de Israel en los tiempos nuevos en los tiempos últimos Jesús estaba convencido de que eran los últimos tiempos y de que lo fundamental que había de suceder en esos últimos tiempos y lo llama reino de Dios es que por fin vamos a ser libres de todo poder y los pobres y los hambrientos van a tener casa casa tierra techo casa tierra techo que acaba de decir el papa francisco en la ONU eso es eso es lo sagrado y eso es lo fundamental del reino de Dios que Jesús predica y el nombramiento de los doce es un gesto simbólico de ese sueño que le alberga que él alberga no tiene nada que ver no tiene nada que ver con lo que después se ha dicho acerca de la sucesión apostólica del poder apostólico de la constitución jerárquica de la iglesia los obispos como sucesores de los doce de hecho los doce no fueron presidentes en las primeras comunidades cristianas el que si fue presidente fue Santiago hermano de Jesús pero que no es de los doce y Pablo si que fue presidente tampoco es de los doce el único del que ciertamente sabemos que presidió alguna comunidad y que es de los doce fue Pedro me parece muy bien de todo lo que esperate y si que la interpretación de la posibilidad que está desde el marco pero de todo lo que es la primera exposición de la inspiración del espíritu que tendríamos con los maestros más allá de las enteradas históricas a mi personalmente el tema de la virginidad me parece irrelevante no me aporta nada para mi manera de vivir entonces se ha o me hace pensar lo que se ha caracterizado tanto desde la iglesia en este tema y nos permite a un mundo donde la iglesia dominada por los varones escritura por los varones y desde luego también ilormada por los varones en el que las mujeres nunca conseguido todo un voto y un papel y se aparece tiene que aparecer así como esas mujeres fuera de la realidad entonces el delito que decirlo es que es difícil decirlo desde allí es muy fácil pues estoy totalmente de acuerdo es absolutamente irrelevante sin embargo es lo más peligroso de todo lo que he dicho pero bueno yo tampoco tengo mucho que perder en su momento sí he perdido por decir estas cosas pero considero ganancia pero es asiento plenamente a lo que has dicho depende toda la relevancia totalmente desenfocada del celibato y de la virgenidad de María está ligado a una perspectiva sensibilidad y habría que decir intereses de un clero celibe y que son los que han construido el discurso para fundamentar un determinado estatus social eclesial y esto esto no viene de los primerísimos siglos esto viene de San Agustín básicamente San Agustín San Jerónimo son de la misma época porque eran rebares San Agustín es el que marcó con fuego en las entrañas de las conciencias y en la teología de la iglesia para mil seiscientos años desde entonces esa negatividad y pecaminosidad y culpabilidad llegada a todo lo que tiene que ver con la sexualidad y eso nos sigue condicionando negativamente mucho muchísimo pero me parece que hoy no se sostiene ya seguir ligando nuestra fe en Jesús y nuestra espiritualidad a esos esquemas tan maniqueos y tan condenadores de la carne viviente y espiritual que somos sobre todo en sus expresiones más importantes por ejemplo por ejemplo la sexualidad y felicidad por esta conferencia estupenda y estoy plenamente de acuerdo con todo lo que han dicho respecto a la ley respecto a la virgulidad es de los estilos literarios que hoy los escritores intencionadamente tienen un matiz para decirlo bueno la sección de la sede yo voy a contesto al hacerle una pregunta sobre el Santiago cual quien que viene a Zaragoza la avenida de la Virgen en el Carriol en las épocas las las la 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 sí 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 lo que pasa no 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 domino la cronología histórica en ese sentido pero me atrevo a decir que no hay ninguna razón histórica antigua esto es una reconstrucción muy posterior muy posterior para pensar que Santiago, el mayor, Santiago, el hermano de Juan, haya venido a Compostela o ni siquiera su cadáver lo hayan trasladado a Compostela. Santiago al que decapitan es Santiago, hermano de Jesús en el año 61, 60 o 61 después de Jesús. Santiago, el jefe de la iglesia principal, la de Jerusalén, fue decapitado, pero eso es posterior, es el año 60. Y no es ese Santiago cuyo cuerpo habría sido sepultado o trasladado a Santiago, sino sería el Santiago el mayor. Pero esa leyenda es posterior, yo creo que es una leyenda. Creo que no hay, pero entre nosotros vosotros anda igual alguien que conoce mejor cómo nacieron estas creencias y qué datación tienen. Pero yo creo que no hay ninguna razón para pensar en la historicidad de esos hechos. Sí, sí. A ver, yo no digo que las tradiciones no son realidad. Las tradiciones nos hacen. Las leyendas, los mitos, se hacen realidad. Los mitos se inspiran. Los mitos están cargados y los mitos están cargados. No solamente es real lo que la historiografía establece. Por supuesto que no. Vaya si ha creado realidad para bien y para mal la creencia en la virginidad del nacimiento de Jesús o en la virginidad de María. O vaya si ha creado historia y realidad toda la creencia de la venida de María a Zaragoza, de la presencia de Santiago en Compostela, etc. Pero, bueno, es otro tipo de realidad. No es una realidad histórica. Y la realidad que ha ido creándose como la historia de personas humanas a lo largo de los siglos, fundadas en creencias, también es real. Pero el fundamento no es histórico. Y conviene distinguir lo que es histórico de lo que no lo es. Porque hay muchas cosas que simplemente no son creíbles hoy. O también muchas veces hay creencias que han sido perjudiciales, dañinas y que hay que depurar para sanar nuestra manera de vivir y de creer. Bueno, pues muchas gracias a la parroquia. Gracias Luis. Aplausos. 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 Aplausos.